La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta. Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron pintas nuevamente en los alrededores del Auditorio Guelaguetza, ubicado en el Cerro del Fortín. Aquí será la Guelaguetza Popular Magisterial, dice uno de los mensajes que dejó la brigada que tomó dos autobuses del transporte público para trasladarse desde el Zócalo al Cerro del Fortín. En este espacio, donde se tiene programada la Guelaguetza que organiza el gobierno de Oaxaca, los días 21 y 28 de julio, también pintaron mensajes pidiendo castigo para el exgobernador Ulises Ruiz y Bulmaro Rito Salinas, detenido el día de ayer 10 de julio por presunción de peculado. Otras brigadas desprendieron publicidad de la Guelaguetza en diversos puntos de la ciudad y en su lugar escribieron mensajes relativos a la Guelaguetza Popular. Cabe mencionar que la semana pasada la Sección 22 también pintarrajeó este espacio y ya había sido limpiado por el gobierno del estado. Más tarde, integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quemaron una parte de la propaganda de la Guelaguetza que retiraron. En brigadas, detectaron pendones y lonas que bajaron y llevaron al Zócalo para fijar su postura a favor de la educación pública. Indicaron que no desean ser excluidos de la conformación de la Ley Estatal de Educación, por eso se movilizarán de forma permanente y se declararon en alerta máxima. Además, indicaron que van a realizar actos de presión sin descartar el boicot a la Guelaguetza y el paro de labores, la cual van a determinar en una asamblea estatal. A pesar de que en la asamblea estatal de este jueves se excluyó de la discusión el posible boicot a la Guelaguetza que organiza el gobierno de Oaxaca, la propuesta sigue vigente, indicando que del 14 al 16 de julio realizarán la consulta entre sus bases para definir estas acciones. A su vez, definirán la forma de continuar la protesta en temporada vacacional y mantienen firme la postura de que en la elaboración de la Ley Estatal de Educación se respete el acuerdo político para adecuar la legislación a las características de Oaxaca. Este viernes por la mañana, la sección 22 se concentró de manera representativa con sus agremiados en el Zócalo de la ciudad para protestar por la continuidad de los diálogos por la educación, foros convocados por el Congreso de Oaxaca. Para finalizar, indicaron también que a partir de las 5 de la mañana realizarán una serie de acciones este sábado, domingo y los días que sean necesarios. Reportó para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.